Por aquí estamos con más información para ustedes, atentas a todas las mujeres y también a los caballeros porque es importante que sepan esta información para que comprendan a su pareja. Ustedes saben que siempre en el momento preciso de la vida nos va a llegar la menopausia y este es un proceso fisiológico en la vida de todas las mujeres. Sucede entre los 45 y 55 años, disminuye de forma natural la producción de estrógenos en los ovarios y esto puede provocar síntomas más o menos molestos como sofocos, insomnio, irritabilidad o sequedad. Pero la buena noticia es que pese a que tengamos que atravesar por todos estos síntomas, existen tratamientos, existen formas de paliar todo este proceso y hacer que nuestra vida no cambie, que no nos sintamos mal, que disfrutemos de esta etapa, que podamos salir airosas de ella. Así que vamos entonces a comprender un poquito más de cómo evitar todos estos problemas que suceden en la menopausia. Aquí les enseño. La menopausia es una etapa fisiológica normal en la vida de una mujer. Los sofocos son uno de los síntomas asociados que afectan a su calidad de vida. Lo que muchas desconocen es que hay una serie de pautas y hábitos saludables que pueden hacer más llevadero el proceso, especialmente con el agobiante calor de Guayaquil. Esa de ahí es una reacción en la cual, de un momento a otro, la mujer siente una fuerte ola de calor, pero de pronto el calor no sería tan preocupante. Lo preocupante es que va acompañado de aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, le da taquicardia o para entenderlo bien, el corazón late rápidamente. Y eso pudiera causarle un susto a la persona. Dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tengo taquicardia? Me siento que la temperatura se me ha elevado y eso puede causar miedo o ansiedad. Algunas mujeres sudan durante el sofoco y luego sienten escalofríos. Otras tienen una sensación de ansiedad. Esto puede ocurrir una o dos veces al día. La mayoría de las mujeres que tienen sofocos lo seguirán teniendo durante un promedio de dos a cuatro años. Sin embargo, hay algunas recomendaciones para poder aliviar estos sofocos. Vestirse en capas para que pueda quitarse la ropa si se acalora. Mantener una temperatura ambiente baja. Evitar las bebidas calientes como el café o el té. Utilizar una toallita fría y húmeda en el cuello durante los sofocos. No fumar porque empeora los sofocos. El incremento de la actividad física de 30 a 60 minutos al día. Además de esto, existen tratamientos hormonales para poder contrarrestarlos. El tema del tratamiento definitivamente es la terapia de reposición hormonal. Así decimos los ginecólogos, los médicos. Hay que reponer las hormonas que ya no forman el ovario y que por lo tanto ya no vas a producir menstruación. ¿Verdad? Pero ojo que las hormonas están indicadas para un grupo de mujeres que no tengan factores de riesgo relacionados con cáncer. Y ahí sí es el punto de inflexión máximo y definitivo que lo lleva al especialista a pensar dos veces si sería tan necesario que haga la reposición hormonal. Los síntomas de la menopausia afectan a la mayor parte de las mujeres. Si usted está pasando por esta etapa, consulte con su ginecólogo qué remedios puede ayudar para aliviar los sofocos y otros efectos del climaterio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!